Desde el 2020-2021 que Birmania se encuentra sumida en lo que fue a priori un golpe de Estado, luego un gobierno de facto que ha llevado a cabo en las calles muchísima represión contra sus ciudadanos y que lógicamente también lleva a que la gente vuelva a volcarse ahora en las calles para denunciar lo que es percibido no sólo por los mismos birmanos como un golpe de Estado y un genocidio, sino también por la comunidad internacional. De hecho, se ha presentado a partir de un grupo de 16 personas una querella contra la cúpula militar de Birmania por diversos delitos graves ante la Fiscalía General de Alemania bajo el principio de justicia universal. En un comunicado, la ONG que participa en el proceso señaló que la querella de 215 páginas y más de 1.000 folios de anexos incluye delitos como el genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por los militares birmanos contra la comunidad Rohingya en 2016 y 2017 tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021. La mitad de las personas denunciantes son sobrevivientes de las operaciones militares contra la población, una comunidad mayormente musulmana como lo es la Rohingya, mientras que otros son víctimas de la represión cometida por la Junta Militar en los últimos dos años. For Typhi Rights presentó la querella el pasado 20 de enero a través del bufete de abogados de Covington & Borling y los documentos se encuentran ya en manos de las autoridades alemanas, aunque por el momento no son públicos. La justicia o jurisdicción universal es un principio que permite a los Estados iniciar procesos judiciales contra personas acusadas de delitos graves de repercusión internacional, como lo puede ser un genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Entre las personas denunciantes hay 6 mujeres y 10 hombres de diversas procedencias étnicas, hay birmanos, sí, pero también hay de Shin, de Karen, de Karení, de Mon, Rakaín y Rohingya, también diversas etnias que conviven en Myanmar y que actualmente viven en Alemania, en Birmania, en Bangladesh, en Estados Unidos, en la India y también en Malasia.